Con estas disposiciones especiales, los pandilleros deportados no serán detenidos en su regreso a El Salvador. Aunque la iniciativa fue aprobada por todas las fracciones, hay puntos que no comparte el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. No es lo que nosotros quisiéramos con respecto al tratamiento que hay que dársele a pandilleros terroristas cuando son retornados al país. Yo he sostenido que pandillero o terrorista lo es en Estados Unidos como lo es en El Salvador. Vamos a apoyar estas medidas porque es mejor algo a nada. La policía llevará un registro de los retornados y si han cometido delitos se les impondrán medidas preventivas que incluyen terapias, restricciones o educación. Es decir, deberán terminar sus estudios o aprender un oficio. Los jueces de paz tienen que hacer este seguimiento. Son medidas reeducativas, por ejemplo, continuar con sus estudios, capacitarse o, digamos, para obtener una fuente de trabajo y para eso tiene que tecnificarse. A pesar que el partido de arena apoyó esta iniciativa, dice que el gobierno tiene que reconsiderar su estrategia de seguridad. Porque aquí y en cualquier parte del mundo la gente lo que pide es más seguridad y los pueblos juzgan a sus autoridades por la seguridad que este les presta. Con esa intención acompañamos el presente decreto. El decreto fue aprobado con 65 votos y se busca reinsertar a la población retornada. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.